Cómo cuidar una estrella federal Hay tres cosas muy navideñas Mi pobre angelito, el bitentoné y la estrella federal De hecho es una planta que en Estados Unidos, en México se le dice nochebuena Y se utiliza mucho para decorar por sus colores verde y rojo Un dato ñoño es que esto en realidad no es la flor Sino que la flor o la pequeña fluorescencia es esto chiquitito que tiene acá Y estos son brácteos, hojas modificadas Ah sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible, eh, lara Es una planta que funciona muy bien en mi experiencia En un patiecito interno, en una casa con un ventanal grande No las pongas a sol directo, sino luz indirecta El secreto es el riego No riegues de más ni de menos Yo lo que hago es ver las hojas Cuando empiezan a caerse un poquitito, que le falta agua, recién hay riego Cuando riegues tené cuidado porque si salpicás mucho las hojas Empiezan a quedar media feas Es más estético, pero se empiezan a hacer unas manchones Mantenerla compacta y frondosa Lo que tenés que hacer es una vez por año Hacerle una buena poda dejando un tercio más o menos Pero cuidado porque tiene un látex en su interior Que te puede irritar y si te tocas los ojos También te puede causar alguna reacción Nos vemos en la próxima